Gracias por participar en este primer webinar de nuestro diploma de quinesiología intensiva donde la idea es invitar a destacados colegas nacionales e internacionales esta vez tenemos invitado a nuestro queridísimo Gustavo Elguín Gustavo es jefe de servicio de quinesiología del hospital Garrahan de Buenos Aires un hospital pediátrico además es el actual presidente del consejo latinoamericano para la certificación profesional en terapia respiratoria CLAPTER y además es asesor para non internacional y de ahí la idea de invitarlo a presentar un tema de oximetría de pulso en el paciente crítico Gustavo tiene mucha experiencia en este tema además como nos vamos a dar cuenta tiene más de 30 años de experiencia si no me equivoco Así es Así que y además es un sobre todo su profesionalismo una tremenda persona así que los dejo con Gustavo Gustavo toda tuya la pantalla La pantalla Bueno muchas gracias Dani Gracias Dani, gracias Robert La realidad es que siempre es un gran desafío hablar cuando te invitan los amigos porque no sabes si te invitan porque sos amigo o te invitan porque bueno vamos a invitar a Gustavo Este si es verdad hace más de 30 años que estoy trabajando en el hospital de pediatría Garrahan ya me iba a hacer pediatría y ya hace más de 11 años que trabajo como consultor clínico para Noni de forma externa pero bueno trabajo para ellos con lo cual todo el conocimiento o casi todo el conocimiento que yo obtuve de oximetría de pulso es a través de lo que tuve que aprender para trabajar como clínico para esta empresa con lo cual este unido a lo que uno ya sabía clínicamente y la fisiología que uno aprende en el camino me ayudó mucho también a a esto ¿no? con lo cual la charla de que hoy vamos a hablar no voy a hablar de específicamente de los oximetros ni después al final muestro algunas diferencias entre oximetrías perdón entre oximetros para que vean de qué se trata pero este la idea es hablar sobre cómo se usa para qué y por qué el oximetro de pulso ¿no? así que bueno estoy muy agradecido siempre es muy grato conectarme con con mis amigos de Chile como grandes amigos Dani y Robert lo son así que me siento muy muy a gusto así que sin más y menos arranco así no perdemos más tiempo así todos después hacemos lo que tenemos que hacer descansar seguramente han estado trabajando sé que ustedes son unos de los países como tantos otros que han sido golpeados por la pandemia y todos están trabajando duro con eso así que este no sé que lo diga pero muy bien entonces lo que vamos a hablar es oximetría de pulso ¿no? para qué sirve para qué es qué es la realidad es que esto viene a ser como la clase de oximetría de pulso que nunca nos dieron la verdad que no es solamente un dato se sabe y de hecho quizás ustedes lo puedan experimentar no lo sé pero no por lo menos en mi caso personal y en muchos de los que conozco en la mayoría que conozco nunca nos han dado una clase de oximetría de pulso se recordó cuando yo cursé en la facultad yo me recibí ya hace casi 37 años cuando me mandaron a hacer las prácticas hospitalarias me dijeron es un aparatito que te muestra un número y fíjate tiene que ser más de tanto y fue lo que aprendí de oximetría de pulso en la universidad después no fue aprendiendo más cosas y tuve la suerte de aprenderlo de adentro también con el tema este de la tecnología de non pero básicamente pasa eso creo que uno de los de los problemas que tenemos los profesionales de la salud es eso que no aprendimos mucho de oximetría de pulso directamente lo aprendimos a a usar pero también tiene que ver con con lo con lo con lo con lo rápido que es y con la información que da ¿no? simple y muy importante entonces quizás no uno se olvida de algunas cosas pero ahora vamos a hacer un recorrido como para que entendamos un poquito más este concepto bien nada para mostrarles está considerado dentro de rápidamente la oximetría de pulso nació en los años 80 más o menos creo que fue en el 85 donde salió el primer oxímetro de pulso de él y se convirtió rápidamente en el en un en un signo vital se lo consideraba el quinto signo vital con el tiempo bueno se fueron agregando otras cosas importantes sobre todo en pacientes críticos y hoy está considerado entre los ocho las ocho de los ocho monitoreos sensibles y especiales en los pacientes ¿verdad? la temperatura el pulso la presión arterial la presencia respiratoria el dolor el nivel de conciencia la urina bueno todo eso hace que son mediciones especiales dentro de cuidado crítico la saturación obviamente que también ¿no? se expandió tan rápidamente que hoy el oxímetro de pulso se utiliza en todos lados no digo hoy solamente por el tema de la pandemia que intuplicó y hasta se extuplicó el uso de oxímetros de pulso lo cual fue aprovechado por oxímetros que no son tan buenos entonces lo digo de otro lugar ¿no? que se se espera como cualquier otra como muchas otras mediciones que sea digamos de uso personal entonces como tomarse la temperatura medirse el azúcar en los diabéticos ¿no? o la tensión arterial en los hipertensos que lo hace cada persona la oximetría de pulso también no sea tiene esa tendencia que de hecho ahora con la pandemia se cumplió esto es también yo estaba en las últimas explicaciones donde habla sobre eso es una revisión donde habla justamente que tanto la pulso-oximetría como la camiografía son monitores esenciales estándar que tienen que estar en el cuidado de los pacientes sobre todo los pacientes críticos ¿no? esto es una aplicación del 2011 no simplemente para para focalizar en dónde está la oximetría de pulso la oximetría de pulso es vital aparentemente ¿no? digamos es un elemento que debería existir en todas de hecho existen en todas las terapias intensivas existen en las ambulancias existen en los lugares que inimaginables puedan uno pueda pensar en cualquier lado uno pone oximetría de pulso y a veces no es tan bueno ¿no? entonces uno se plantea esto ¿no? ¿cuál sería la saturación objetiva? ¿no? uno sabe que en el paciente crónico estos son reales algunos números pueden ser yo tengo mucha importancia pediátrica pero el paciente crónico uno espera que tenga 93, 92 a veces los adultos 90 después podrán decir pero el pediátrico siempre se espera que tenga 93, 94 aunque sea un paciente crónico y en el paciente agudo una vez se piensa qué es lo que está pasando ¿no? no lo digo porque se duda cuál es la saturación objetiva ¿no? pero a veces uno se encuentra con unas barbaridades que deberíamos corregir y uno lo podría hacer si uno tiene el equipamiento adecuado y el conocimiento adecuado pero obviamente hoy ya se sabe que la saturación objetiva considerada 100% es el 97 porque a partir de ahí pasan cosas que uno no puede controlar y no sabe lo que puede pasar y no queremos que baje por lo menos en pediatría 94 un adulto quizás 92 pero bueno jugar con esos con esos valores ¿no? ¿pero qué pasa cuando uno digamos el paciente se presenta con que necesita el uso de oxígeno ¿no? quizás la charla de hoy está como pensado en el paciente crítico pero bueno también tiene que ver también no solamente con eso sino con otras situaciones pero nada el paciente crítico obviamente el más crítico va a ser el que tenga una insuficiencia de respiratoria aguda hipoxémica con lo cual va a requerir oxígeno de alguna manera y también en ventilación mecánica pero hay como efectos secundarios o complicaciones o potenciales peligro con el uso del oxígeno ¿no? entonces no antes de ponerse a medir uno tiene que saber esto porque a veces uno se plantea llegar a tal punto o conseguir tal tal dato y a veces uno debería manejar con un poco más de conciencia el tema del oxígeno hoy ya está bastante estudiado las características físicas las características físicas del gas es un gas seco requiere humedificación claramente puede producir simplemente con el uso del gas seco un montón de alteraciones que justamente hay algo del trabajo quinésico también ¿no es cierto? sobre todo porque pueden aumentar las expectas y traqueitis ¿no? hay que prevenir la pérdida de calor hay un montón de situaciones que si utilizáramos el gas no humedificado claramente perjudicaríamos no solamente no por tema del oxígeno en sí sino de todo lo secundario que eso provocaría ¿no? a veces nos planteamos revertir la hipoxia ¿no? y la verdad que uno debería saber que hay respuestas individuales ¿no? y que tiene que ver justamente con la causa particular de lo que provoca la hipoxia y el grado de la discapacidad claramente si un paciente tiene reducción de aporte de oxígeno que cae en la FIO2 rápidamente si nosotros aportamos oxígeno eso va a cambiar pero a veces cuando hay alteración hay una alteración y un error de la BQ o ya hay de derecha izquierda claramente ya la aplicación de oxígeno va a ser diferente y los efectos van a ser diferentes entonces hay que pensar en eso ¿cómo vas a aplicar oxígeno? porque muchas veces uno tiene el concepto y no está mal de cuando hay una dificultad respiratoria la primera droga de elección es el oxígeno y eso está muy claro pero la idea es ¿cuánto oxígeno vamos a poner? entonces ver eso y ¿cuál es la causa del oxígeno? ¿de qué forma eso va a revertir la hipoxia si realmente no va a revertir? hay que pensar un poquitito en esas cosas pues ya se está hablando en algunos casos todavía está medio como estudiado para revertir el efecto de esto de la hipoxia utilizar hipoxia permisiva tiene que ver más que nada a veces con las presiones que se utilizan en los ventiladores pero todavía no hay estudios que afirmen que la hipoxia permisiva es lo correcto pero fíjense que por ejemplo se trata de bajar no menos de 90 entre 90 y 94 un poco para también sentarse antes de querer valores mayores lo que se trata de hablar desde este punto es que a veces es muy mala la hipoxia pero también es muy mala la hiperoxia entonces la gente los estudios que se están haciendo es como tratar de evitar la hiperoxia buscando los valores menores de oxigenación para evitar otros problemas que da el oxígeno lo mismo la verdad que hay estudios que hablan sobre la la hipoxia permisiva en pacientes críticos eso tiene que ver con el manejo de las presiones ventilatorias y bajar todo lo que sea digamos que pueda perjudicar a largo plazo pero la realidad que todavía no hay no hay nada no hay nada escrito recientemente que esto funciona otra de las cuestiones que tiene que ver con el uso del oxígeno es la duración de la hipoxia a veces nosotros a veces nos ponemos en la cabeza que tenemos que buscar la normoxia que tenemos que buscar valores que nos nos trae al paciente a lo normal y a veces tiene que ver un poco con la duración de la hipoxia cuando la hipoxia se atrependiera claramente seguramente va a haber una reacción pero a veces el cuerpo el organismo requiere una respuesta adaptativa que si nosotros le damos demasiado oxígeno de antemano puede ser que quizás estemos tratando de esos mecanismos la realidad es que a veces el paciente llega a la terapia intensiva viene desde la emergencia y no sabemos cuánto tiempo estuvo hipoxico en la casa entonces claramente independientemente de la patología que tenga la reacción y la respuesta adaptativa que va a tener ese paciente va a depender mucho de la cantidad de horas que estuvo en hipoxia entonces a veces eso también el uso excesivo de oxígeno al principio de la tensión trae sus consecuencias y después tiene que ver con eso cuánto tiempo utilizamos oxígeno a altas dosis ya cuando utilizamos tiempos prolongados sabemos que una fíos del 50% produce hay como un riesgo significativo de atelectasia por absorción el oxígeno borra el nitrógeno cuando usamos grandes cantidades de oxígeno se reabsorbe rápidamente a través de la mano del capilar el nitrógeno no entonces cuando borramos el nitrógeno estamos respondiendo al paciente de atelectasia el impacto se sabe que hasta 12 horas puede haber un daño en el interior capilar seguido de edema intersticial hasta las 30 horas caída de la compleja y de capacidad vital 72 horas engrosamiento en grano del globo capilar y eso produce una difusión del oxígeno por lo cual cuando pasan más de 72 horas que tenemos un paciente con 50% de fíos todas las alteraciones que produce entonces eso hay que tenerlo en cuenta por eso la ideal es trabajar dentro de lo posible cuando tenemos dos necesidades de oxígeno aporte de oxígeno suplementario evitar las altas concentraciones más de 50% esto tiene que ver mucho con que el oxígeno está relacionado con el tema del estrés oxidativo esto se define como el equilibrio que hay entre lo que es pro y lo que es antioxidante en el cuerpo lo pro oxidante justamente son los radicales libres que deja el oxígeno cuando nosotros damos demasiada cantidad de oxígeno y empiezan a dar radicales libres por todo y son realmente citotóxicos entonces eso justamente los radicales libres producen una lesión en el tejido hipóxico y están asociados a infección e inflamación entonces si nosotros damos oxígeno en cantidad de grandes cantidad estamos justamente estimulando la acción pro-oxidante con lo cual produce daño bastante interesante en muchos órganos en un momento etario particular es en neonatología que el sistema tiene el cuerpo tiene un sistema antioxidante para atacar lo que es pro-oxidante es una lucha constante que se mantiene en equilibrio y está muy bien que funcione pero el bebé cuando cuando nace prematuro justamente no recibe los elementos antioxidantes como la vitamina A, C, E y eulquinona lo cual automáticamente cuando esos chicos reciben oxígeno cuando son neonatos bueno se acuerdan retinopatía displasia bractopulmonar enterocolitis etc hay un montón de situaciones que producen entonces la realidad que sobre todo en la natología se debería buscar niveles bien bajitos para que esto no suceda tiene que ver con eso con que los bebés prematuros no tienen el pasaje de la madre de todo lo que sea antioxidante y esto es el emotivo digamos o sea nosotros sabemos que los oxímetros de pulso sirven para para madrid son efectivos en hipoxemia porque uno sabe que si el paciente tiene coloraciones y tiene la mucosa como corresponde y la piel y tiene buena perfusión uno sabe que el paciente a simple vista puede estar bien oxigenado pero con hiperoxia no lo podemos saber tiene ese color y resulta que tiene radicales libres de oxígeno por todos lados y a veces la hiperoxia se utiliza como una técnica digamos de acción y tiene sus consecuencias porque es como mantener una oxigenación por más de 120 a 150 milímetros de mercurio y eso digamos claramente volvemos hacia atrás produce los radicales libres y el oxímetro ahí es como que no sabe diferenciar entonces trae un montón de de problemas inclusive cuando lo utilizamos en el oxígeno en situaciones donde no deberíamos utilizar oxígeno es lo que le decía yo antes cuando hay una dificultad respiratoria lo que debemos hacer es poner oxígeno y como concepto está bien pero a veces un paciente se accidenta y no sé se rompe una pierna y lo viene la ambulancia y le pone oxígeno y el paciente tiene un dolor de tórax y le ponemos oxígeno y no sé se marea y le ponemos oxígeno y eso hace que nada son pulmones sanos el aporte extra oxígeno 30-40% hace que justamente empiece a acumular oxígeno en su sistema bueno hay un montón de trabajo no me voy a detener mucho en esto que hablan justamente sobre el uso de oxígeno a grandes cantidades en situaciones como infarto o miocardio entonces se sabe que eso a largo plazo está relacionado con el aumento de la mortalidad se sabe que el aumento de oxigenación a grandes cantidades en un infarto no tiene mucho sentido no tiene beneficio y que además agrega riesgo de aumento de mortalidad a largo plazo en cirugías como cirugías abdominales se dieron cuenta que los pacientes tenían mayor riesgo de infarto miocardio y otras enfermedades de corazón aquellos que habían tenido frío de 0,8 de la cirugía que aquellos con 0,3 o sea el oxígeno produce radicales libres produce inflamación produce problemas psicotóxicos y afectan a la célula de corazón y eso produce a largo plazo cuestiones digamos de riesgo de muerte o de peligro de riesgo de muerte pediatría pasa lo mismo a veces los pacientes cuando tienen patologías donde claramente son patologías cardíacas con género genotizantes que tienen hipopsia crónica siempre se los aborda con una gran cantidad de oxígeno entonces cuando salen de la cirugía habría que controlar ese aporte de oxígeno justamente producir alteración del neocardio y producir inflamación sistémica en los chicos es muy fácil que se produzca entonces el uso de oxígeno de grandes grandes calidades no es demasiado bueno a nivel del sistema de la célula central la hiperoxia ha producido digamos está documentado digamos que produce algún tipo de alteración momentánea pero cuando se los ponen de oxígeno de la piel hiperobárica en otras situaciones por lo menos no está descrito la realidad es que las recomendaciones por eso que tengo digamos como soy como decimos en Argentina soy el palo de la pediatría siempre las por lo menos en pediatría cuando hay un palo cardíaco lo que se intenta hacer es dar llegar a la normoxia digamos tratar de normo ventilar y normo oxigenar después de un paro o sea tratar de quizás a veces hiperoxia como pasa en todas las situaciones pero enseguida rápidamente volver a la situación digamos de normoxia porque eso justamente aumenta digamos el riesgo de muerte posterior a largo plazo la realidad es que es eso la asociación americana de corazón digamos se recomienda iniciar una reanimación al 100% pero rápidamente cuando se titula al 94% empieza a bajarla para que esto no no cause más daño ¿verdad? Bueno hay un montón escrito esto es un un artículo muy interesante de la Respirator Icare donde habla en pacientes adultos todas las digamos no habla básicamente de saturación pero habla sobre toma de sangre para sacar presión parcial de oxígeno la mayoría de los artículos independientemente de la patología donde fue aplicado el oxígeno y se ha hecho hiperoxia ha producido digamos lesiones a corto y largo plazo relacionado con el reingreso de pacientes o por otras cuestiones o riesgo de muerte de las que se les ocurra en todas las patologías que se lo aborda con oxígeno provocando hiperoxia todos tienen alguna alteración de fallo posterior a los pacientes que estuvieron ventilados con alta concentración de oxígeno siempre tiende a provocar problemas a largo plazo esto es en pacientes obstructivos lo mismo o sea en realidad que buscar digamos tener conseguir valores de presión de oxígeno alto a través de oxígeno a un paciente claramente produce incrementa el riesgo de mortalidad salidos de la unidad ¿no? Pregunté bien he hecho un poco un recorrido de esto ¿cómo monitorizamos el oxígeno que comportamos ¿no? o por lo menos ¿cómo monitoreamos al paciente cuando recibe este oxígeno? ¿Oxígeno de pulso? que es lo que vamos a hablar y gases en sangre que es lo que no vamos a hablar y seguramente conocen tanto mejor que yo esto es imagen de cómo se debería colocar o cómo se debería utilizar hoy ya los sensores han evolucionado muchísimo se pueden utilizar hay sensores para la oreja sensores reflectantes que se tengan en la piel en aquellos pacientes que tienen mucho la perfusión o no tienen dedos o alteran los dedos como para poder hacerlo se ponen son como sensores que se pegan en la piel y también detectan la satelometría son dos es la misma luz pero tiene dos longitud de onda una es roja y otra es la infrarroja con lo cual lo que hacen es discriminar los diferentes tejidos el oxígeno entre el pulso lo que hace es claramente es un detector de movimiento se va a detectar justamente el pulso para poder darnos qué valor de oxigenación tiene en ese momento el latín y tiene que discriminar entre todos los demás tejidos que andan por ahí esto es luz roja luz infrarroja la ventana donde va a trabajar 660 nanómetros está en 990 nanómetros la roja va para la oxigenada y la infrarroja va para la no oxigenada eso es lo que va a marcar después el software va a ser digamos el trabajo discriminar que es lo que está midiendo también obviamente no es un método ni por mucho no es un método digamos totalmente infalible porque hay un montón de situaciones que claramente se va a alterar metamoglobinema carboxymoglobina hay un montón de situaciones que alteran la medición con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta por eso conoce la hemoglobina al paciente y hace obviamente está la curva de disociación de la hemoglobina y ahí sabemos que hay dos tipos de sangre la oxigenada que es la que se mantiene estable que se mantiene siempre entre 90 y 92 94 a 100 que es la que salió de los pulmones y después tenemos la que está por debajo que es la reducida que vuelve de los tejidos hacia los pulmones y la verdad que uno quiere que el oxímetro mida ahí abajo es un detector de movimiento necesita presencia de pulso arterial entonces compara las dos lo que hace la espectrometría infrarroja lo que hace es necesita de un elemento que detecte digamos la luz infrarroja justamente el cromóforo se llamaría lo tiene es la hemoglobina la hemoglobina tiene cuatro componentes de hierro donde tiene gran capacidad para tomar oxígeno y donde se transporta mayor cantidad de oxígeno es la hemoglobina entonces la hemoglobina tiene justamente lo que se llama estistor E que es lo que absorbe el infrarrojo entonces cuando más estistor E detecta el infrarrojo más luz infrarroja es lo que nos va a mostrar digamos qué valor de oxigenación tiene entonces el software del equipo lo que van a hacer es discriminar eso y va a sacar lo que es la saturación arterial solamente mide la absorción durante una onda de pulso entonces eso va a evitar que todos los tejidos adyacentes no se mueven y lo va a detectar debería ser así no es sustituye de ninguna manera la gasometría el gol estándar para saber qué cantidad de oxígeno en sangre tiene el paciente es la función arterial a pesar de eso el plasma tiene un 2% de la cantidad de oxígeno que circula en la sangre pero sigue siendo el gol estándar pero si la supera como en rapidez y además en monitoreo de pacientes uno lo deja colocado y sabe cómo va a evolucionar o va a evaluar de cómo el paciente va fluctuando si va a fluctuar porque cuando uno saca un estado de sangre es una fotografía al momento en un momento el paciente en estado crítico puede cambiar con la satirometría si es un oxímetro que nosotros confiamos claramente lo pone a competir sobre esto con lo cual es mejor de todos modos lo que se sabe es que además la máquina de gases saca un cálculo de satirometría pero es un cálculo que no debería ser tomado en cuenta porque muchas veces nosotros tomamos satirometría con el oxímetro de pulso y tomamos gases en sangre que hace el cálculo de satirometría entonces decimos pero es diferente a que estoy sacando yo con el pulso oxímetro pero es un cálculo matemático lo cual no debería ser tomado en cuenta la verdad que la asimetría de pulso tiene su fortaleza porque toma un dato sacado del 98% del contenido de oxígeno arterial eso tiene un valor pero digamos tenemos que confiar en el oxímetro de pulso saben que no son todos iguales los oxímetros después yo se les voy a mostrar con lo cual nos deberíamos quedar tranquilos porque la verdad que de donde saca un dato es donde está la mayor cantidad de oxígeno en la sangre entonces eso es algo que deberíamos reconocer pero bueno hay tres cuestiones que después lo deprimen o sea cuáles son las desventajas la oxímetría pulso no informa ni de pH ni de CO2 sin embargo se lo ve cuando lo llevamos a un paciente que en anestesia se recupera de salir de una cirugía o se recupera o le hacen un procedimiento que necesita sedación que le ponemos un oxímetro de pulso y eso es un grosero error porque el evento ventilatorio se va a dar primero la depresión ventilatoria y la hipoventilación se va a dar primero que la caída de oxigenación entonces claramente con un oxímetro de pulso también pero deberíamos hacer otro elemento como camiografía extra no detecta hiperoxemia con el valor que tiene detectar hiperoxemia no detecta hiperoxemia ventilación y además los enfermos críticos suelen tener mala persecución periférica a veces hoy con los oxímetros de pulso buenos y de calidad esto ya no hace falta remarcarlo pero la realidad es que todavía existe tecnología que esto no está bien preparado o sea el oxímetro de pulso debería medir oxigenación aún en baja profusión pero bueno a veces eso no sucede no me hiperoxia con lo cual la noción es que la P2 se necesita para ayudar a saturar la glomobina claramente pero permitir que la P2 sea alta no ofrece absolutamente ninguna ventaja y sin riego como lo habíamos visto es un concepto que tenemos que acordar y esto claramente pasa esto hay una correlación casi casi matemática sabemos que con 90 de saturación tenemos 60 milímetros de mercurio por lo cual ese sería como el límite sobre todo en adultos con 80 tenemos 50 de P2 con 70 70 de saturación tenemos 40 de P2 pero con 98 como el 4 tenemos 100 milímetros de mercurio ya no estaríamos es un buen valor pero con 100% de P2 no podemos saber que P2 tiene el paciente y eso es muy peligroso entonces cuando nosotros veamos un oxímetro de pulso marcando 100% y hay que dudar porque la realidad es que no es bueno que el paciente tenga 100% porque no sabemos cuántos radicales libres tiene dando cuenta por ahí en cuanto al concepto de hipoventilación es muy interesante porque la realidad es que nosotros medimos a veces eventos donde el paciente está hipoventilando y está bien oxigenado y nos estamos perdiendo algo que realmente puede ser muy peligroso sobre todo cuando damos oxígeno suplementario en este caso es un diagrama sacado de un artículo donde habla de un paciente en aire ambiente cae la saturación perdón cae la saturación a medida que va a pasar un tiempo sin oxígeno pero resulta que el paciente está hipoventilando porque el CO2 está aumentando este paciente como desaturó en algún momento a los 4 minutos desaturó le ponemos oxígeno ¿qué le ponemos? 2 litros de oxígeno y lo mantenemos siempre dentro de la saturación normal pero la CO2 sigue aumentando sigue hipoventilando después nos preguntamos está bien oxigenado pero tiene una telectasia de acá le apareció otra telectasia de acá está con dificultades respiratorias pero está oxigenado entonces hay que ver eso ¿qué pasa con la ventilación? que eso el oxímetro de pulso no lo puede decir se sabe que el oxímetro el uso de oxígeno suplementario es más cara la hipoventilación entonces ¿nosotros podemos detectar hipoventilación con el oxímetro de pulso? sí pero no tiene que tener oxígeno suplementario con lo cual si no es imposible que lo podamos lo podamos conseguir además esto es muy importante porque el aporte y la entrega de oxígeno dependen del contenido de oxígeno del oxígeno nosotros lo vamos a aportar si el paciente necesita más del 21% obviamente la vamos a tener que dar más pero además eso tiene que ver con el flujo sanguíneo que va a llevar la sangre a los tejidos y este flujo sanguíneo a su vez depende del gasto cardíaco de la frecuencia cardíaca y el volumen sistórico la carga y el grado de vasocontrición o vasocirritación regional y otros factores asociados con lo cual el oxímetro de pulso eso no lo puede discriminar lo único que hay que hacer con el oxímetro es si tiene buena saturación si está saturado la hemoglobina o no está saturado no voy a tener otro dato es importante claro que es importante pero la realidad es que no debemos confiar solamente en la oxímetría de pulso para digamos manejar a los pacientes la realidad también es esto podemos hasta inclusive conseguir una saturación máxima pero podemos tener hemoglobina baja porque la verdad que un paciente puede tener caída de hemoglobina y el oxímetro lo que va a detectar es cuánto oxígeno lleva esa hemoglobina que es poco pero que va pasando debajo del sensor si detecta que esa hemoglobina tiene 100% aunque sea muy poquita hemoglobina va a decir que está saturando 100% y sin embargo no está entregando el oxígeno y daría hipoxia tisular obviamente como dijimos el gasto cardíaco disminuye por eso cuando los pacientes tienen grandes presiones sobre todo de final de expiración se comprimen el corazón se comprimen los grandes vasos que deberían traer sangre hacia los pulmones y hacia el corazón disminuye la descarga del corazón con lo cual claramente va a disminuir el gasto cardíaco y eso también puede provocar la caída de la hipoxia tisular sin darnos cuenta que el paciente tiene digamos produciéndose hipoxia tisular y tiene menos sangre y obviamente cuando hay y paso a constricción en el flujo local también se altera a veces con tener una saturación más baja de lo que nosotros quisiéramos tener a veces claramente también se entreguen las cantidades suficientes entonces cuando uno dice bueno estudiamos a ver si tiene tantas falencias vamos a buscar digamos en la biografía que dice la realidad es increíble pero no existe biografía que sustente que el oxímetro de pulso sirve se empezó a utilizar con mucho éxito y se empezó a utilizar las recomendaciones están basadas en serie de casos estudios observacionales con lo cual es bastante bajo metodológicamente bajo pero se utilizó el concepto era como decir bueno tenemos 50 personas con paracaídas y 50 personas sin paracaídas vamos a tirarlos del avión a ver qué pasa más o menos se planteaban digamos con el oxímetro mío para que vamos a hacer trabajos si el oxímetro sirve o no si sabemos que se empezó a utilizar eso es lo real esto es un estrato sacado de un trabajo de un médico un anatólogo argentino que se fue hace muchos años a los Estados Unidos doctor Sola y en el primero de los primeros hospitales que estuvo hizo una encuesta del uso de oxímetro de pulso y él sabía que la realidad es que había aparecido en los años 80 sin efectuar ningún estudio de distribución anatoria y además que el personal profesional no solamente médico sino terapeutas enfermeros no sabían de qué se trataba qué medía el oxímetro de pulso cómo funcionaba entonces él hizo una encuesta se propuso esta encuesta y hizo una encuesta y fue un caso interesante la mayoría de las profesionales creen haber sido una de las extremidades suficientes sobre este tema lo cual es mentira pero sin embargo solo el 80% son capaces de identificar correctamente los que miden el oxímetro de pulso el 80% uno dice bueno el 80% no no hay 20% que no sabe para qué usa un oxímetro de pulso pero lo usa y eso es muy rigoso 20% de una de una dotación hospitalaria en mi hospital sería más o menos 1200 profesionales que no saben usar el oxímetro de pulso y una vez a mí me han pasado muchas veces cuando doy una charla sobre esto y pregunto y realmente casi un 20% no saben para qué qué es lo que mide el oxímetro de pulso entonces todo el mundo dice mide la oxigenación mide la cantidad de oxígeno no 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 mide la saturación de oxígeno que hay en la hemoglobina y listo eso así tan simple como eso casi la mitad quiere saber cómo funciona el oxímetro de pulso quizás no es muy importante saberlo pero hay dos o tres cositas que sí debemos saber a la hora de usar el oxímetro de pulso y el 15 o 20% sabe que obviamente habla sobre el uso de la aparición de la curva de adhesión de la hemoglobina que es el concepto clave para esto saber de qué se trata cómo lo monitoreamos ya dijimos oxígeno sangre bueno con relación directa o que conociera muy bien entre lo que es CO2 y saturación cuando utilizamos los equipos que queremos utilizar y que son digamos los aceptables sabemos que la curva de adhesión de hemoglobina dependiendo si aumenta la temperatura o aumenta la CO2 claramente digamos esto va a variar donde nosotros queremos que el oxímetro mide saca donde está en rosa abajo de la curva abajo de 90 de saturación abajo de 10 sobre todo también porque es donde deberían marcar y funcionar y esto tiene que ver con eso la correlación entre la CO2 o sea titular la CO2 para que tenga una saturación de 95 pero que coincida con 80 milímetros de mercurio en el CO2 eso más o menos tendría que relacionar claramente a medida que aumentamos la CO2 esa relación de SAFI o esa relación de PAFI se va a alterar va a disminuir cuanto mayor es el aporte de oxígeno vamos a entrar en zona de mayor yung o yung como dicen ustedes yo soy más bestia digo yung directamente y a medida que nos alejamos de esos valores entramos en un peligro digamos porque el aporte de oxígeno claramente sabemos lo que produce bien los oxímetros de pulso no pueden diagnosticar directamente si hay hipoxia hipoxemia y hiperoxia eso ya lo dijimos hay bastante biografía que habla sobre eso con lo cual ya son bastante limitantes lo que hacen esencialmente es estimar la hipoxia arterial cada vez que el satúrmetro la saturación cae por debajo de 90 y eso es lo esencial nosotros tenemos que tener oxímetro de pulso que me diga si el paciente es hipoxémico o no porque tenemos herramientas para saber si el paciente no está hipoxémico pero cuando tenemos esa duda no lo podemos saber entonces el oxímetro de pulso tiene que funcionar ahí debajo de 90 debajo de 90 en la curva de adhesión de la molovina es lo que yo necesito y lo que nosotros necesitamos para poder digamos hacer una relación entre la saturación y la presión arterial de oxígeno un paciente con insuficiencia respiratoria aguda que está saturando 97 y tiene un APO de 190 milímetros de mercurio pero con una FIO de 100% presencia hipoxémica mientras sufre un deterioro significativo de intercambio gaseoso se relaciona con la PAFI o sea acuérdense del cuadro anterior si yo tengo un paciente para que llegue al 97% y le tengo que poner 100% de FIO el paciente está muy grave entonces es un concepto que uno no puede perderse y la curva de la oxigoglobina y los valores de saturación pierden muchísima sensibilidad y muchísima especificidad si queremos multirar intercambio de gases durante la oxigenoterapia cuando nosotros ya le estamos aplicando oxígeno a un paciente ya la saturometría pierde digamos sensibilidad porque yo ¿qué hago? yo veo que el paciente satura 97 lo veo ¿cómo está el paciente de la gama 4? lo digo ah no satura 97 pero resulta que la FIO del respirador está al 100% ¿no? o sea lo que me está indicando es bueno la saturación es 97 pero ¿a qué costo? ¿a qué cantidad de oxígeno estoy poniendo? eso es muy importante no olvidar hacerlo ¿no? esto es muy interesante es una de las últimas digamos no es una última publicación esto salió en el año 1995 pero la hereditaron en el año 2017 y me pareció muy interesante ¿no? lo que hacían esta gente en el año 1995 es hace un diagrama de saturación y FIO2 ¿no? después apareció la SAFI lo utilizamos mucho sobre todo en ventilación invasiva pero lo que hace esta gente es como un método para determinar de forma no invasiva cuál sería la curva real de oxymoglobina o cuál debería ser la que uno debería conseguir y relacionarla con el ¿cierto? lo que ellos hacían era una titulación al 100% y la van bajando al 21% cada 10% de bajada ¿no? en casos 90 80 70 y ahí digamos sacamos una tabla que ahora se la voy a mostrar cuál sería la correlación entre la curva normal y la y esta digamos la del paciente ¿no? entonces lo que se va a dar es la curva modificada específica del paciente ¿no? o sea cada persona tiene su curva sobre todo en estadio patológico relacionada con la teórica normal ¿no? entonces lo que viene a hacer esto es darme el valor a mí de 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 cuánto aporte de oxígeno le estoy dando ¿no? y saber cuál es la la oxigenación real o por lo menos estimar estimar la oxigenación real arterial que tiene ¿no? y es esto ¿no? ¿cómo sería el uso clínico? en el cuadro de la izquierda que se ve la curva roja esa es la curva digamos que tiene el paciente real y la negra que ven más más arriba voy a agarrar un pintero esta es la del paciente en rojo y esta es la la negra que sería como la real que debería tener el paciente ¿no? este diagrama detecta los cada vez que la curva se desplace hacia abajo o hay caída de la BQ y si la curva se desplace hacia la derecha ¿no? entonces lo que ven acá el 5, 10, 15, 25, 30, 35 son los diferentes shunts que tiene cierto paciente ¿no? y esto es así paciente esto es un paciente con EPOC que se lo ceda y va a una anestesia y queda en ventilación mecánica ¿sí? está la curva de referencia normal como les dije antes y estos son los shunts ¿sí? y acá digamos fíjense en la en la en la en la en la en la flecha azul que ven ustedes es este paciente logra tener 97% de saturación ¿sí? con un aporte del 60% eso es lo que lo que lo que dice que lo que nos está marcando como su curva cuando en realidad debería tener el 97% con el 21% ¿sí? más o menos eso tiene que ver Entonces, ¿cómo se aleja? Entonces, lo que está indicando es que este paciente tiene 97% de saturación con 60% de FIO2 y tiene más o menos una solución del 25%. Muy por encima de lo que debería tener, que sería entre 5 y 10%. Y esta es otra situación de pacientes con obesidad mordida, el verde, después de la inducción de anestesia y someterse a una estrategia de ventilación protectora de 8 centímetros de PIP, en verde. El yo no estimado más o menos del 25%. Luego, lo que se le hace es, se le sube la PIP a 16, para lograr más o menos que la curva logre estar más o menos al nivel normal, entre comillas. Le aumenta la PIP, entonces logran recrearle su curva, pero a expensar una PIP más alta para evitar el yul que le produce. Así completamente la pulmona baja. Esto es lo que les decía, justamente reeditan este proceso, digamos, estimación de la curva normal y comparada con la patológica. Lo que nos están diciendo es la forma, digamos, el uso clínico de este diagrama es yo tengo un paciente que satura 97 y lo tengo con 100% de FIO2. ¿Qué pasaría si yo le bajo 10% y cuánto FIO2 me va a dar? Entonces yo estimo que si le voy bajando voy a ver qué impacto tiene la FIO2, con lo cual en la saturación, con lo cual no es un dato menor. Es un valor de 97, tendría que estar con el 21% y lo tengo en 100%. Entonces, si yo quiero ir bajando la saturación, la FIO2, el aporte de oxígeno, voy a saber casi como matemáticamente cuánto tengo que bajar. Así que llegar a 94, cuánto porcentaje le tengo que bajar. Es para estimar, digamos, teóricamente. Y en la práctica puede ser utilizado también. Bueno, esto fue una aplicación de 97. Lo que describen ellos es esto, y lo que decía recién. Digamos, un paciente normal, si tuviera normalidad en la mente, te saturaría un 97%. Pero si un paciente está ventilado o está usando FIO2 alta, si está por encima de 97, el paciente tiene pulmones normales, o está en hiperoxemia. Si el paciente está entre 91 y 96, claramente hay una hipoxia arterial, y si está por debajo de 91 o de 90, claramente el paciente está en hipoxemia. Entonces está en frío. Y ahí hay dos hallazgos. Si la saturación es el 97% del aire ambiente, nada, representa una condición normal, y el yun es mínimo, está entre 5 y 10%. Ahora, si yo para tener 97% de saturación tengo una FIO2 de 80, parece ser normal, sin embargo cuando la FIO2 se reduce al 30%, el paciente me cae a 22, con un yun de 25. Entonces tengo que ver, está bueno bajar la FIO2, y sí, está bueno, porque la realidad le voy a eliminar radicales libres, la toxicidad del oxígeno, si lo tengo mucho tiempo, pero a la expensa de qué, de aumentar el yun. Entonces hay que ver cómo nosotros podemos jugar con estos valores para que el paciente se beneficie más. Todo un tema. Bueno, eso marca las estimaciones de los yun. Bien. ¿Es adecuado medir con saturación y con FIO2? Y nada, ustedes saben que, como lo dijimos antes, el suministro de oxígeno está determinado por la concentración de hemoglobina en sangre, nosotros podemos tener, en caso de anemia, por menos cantidad de hemoglobina, y sin embargo el oxígeno debe darme que tiene 100% y la verdad que la entrega no es suficiente. ¿Cuánto satura eso? Digamos, si hay algún problema de metahemoglobinemia o alguna alteración que no permita, digamos, saturar la hemoglobina. La posparga, ¿no? El gasto cardíaco. Y la eficiencia de la descarga de oxígeno. A veces hay situaciones como, no sé, envenenamiento por cianuro que atenta justamente a la citocroma oxidasa y como para que la citocroma oxidasa me llevo a empezar a que yo le ponga 100% de saturación, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Bien. La verdad que la oximetría pulsos se utiliza muchísimo, ya lo dijimos anterior. Hay que tener en cuenta, estos son los puntos más importantes. Aterfactos de movimiento, ¿sí? Acuérdense, los sensores son detectores de movimiento. Si el paciente se mueve automáticamente lo que se produce es movimiento del lecho venoso. Al hacer lectura del lecho venoso, el registro, la saturación, el número que nosotros vamos a ver, va a caer. Entonces, lo primero que se piensa uno, me está desaturando el aumento del oxígeno. Me sigue saturando el aumento del oxígeno. Me sigue dando y en realidad lo que está haciendo el paciente es mover el dedo y le está dando movimiento al lecho venoso. Entonces, lo que tenemos que ver primero antes de aumentar la oxigenación del suplemento de oxígeno, ver si el paciente se mueve. Bueno, esto es un trabajo sobre todo en teatría que justamente a veces el movimiento en los chicos es imperceptible y produce este tipo de cosas. Y acuérdense que no puede determinar la hiperoxia. Movimientos, ya le dije, estos movimientos producen caída de movimientos de... Le da como mal dicho pulsación al lecho venoso. Le da movimiento del lecho venoso y produce la actuación de esa metría venosa. Y esto es muy importante, no todos los autómetros son iguales, desgraciadamente. Bueno, pero compás en todo, no todos los autos son iguales, no todos los ventiladores mecánicos son iguales, pero la realidad es que lo que nos encontramos en la actualidad es que por lo general, por lo general quizás ahora la situación es diferente, los hospitales nos catiman en comprar un buen ventilador mecánico, nos catiman obviamente en encontrar el resonador mejor, o el no sé, el equipo de rayos X mejor, o no sé, elementos de monitoreo como ultrasonografía, pero nunca se o por lo general no se toma en cuenta qué oxímetro de impulso se compra, y lo general que compra a veces no sabe lo que está comprando y compra la oxímetría que no es adecuada, a lo que yo sé quizás ustedes lo pueden saber mejor que yo, hay tres marcas que son las que mejor funcionan, pero hay 80, 85 marcas diferentes, pero hay tres que se posicionan como las mejores, esto es un dato súper, pero súper, súper importante, tanto como el detector de filtros de movimiento que deberían tenerlo, o como el tiempo de respuesta o promediación, o el average en inglés, creo que se dice así en inglés, es muy fantoso. ¿Qué quiere decir esto? El equipo, el sensor hace una medición y le manda información al software del equipo, el software tiene que hacer la cuenta, entonces a menos tiempo de, a mayor tiempo de respuesta, mayor subestimación de episodios de saturación. Lo que pide la FDA es que no puede tardar más de tres segundos, porque al tardar más de tres segundos se pierden episodios de saturación como a veces hipóndeas o sobre todo en sueños eso pasa. Eso es muy importante porque hay equipos en el mercado que tardan y de primera marca que tardan hasta 16 segundos en hacer la promediación y no es mentira, 14 segundos, 10 segundos y en esos momentos el equipo no mide. Tremendo eso. Entonces los equipos que tardan tanto en promediar lo que hacen es congelamiento de imagen. Entonces cuando congela la imagen congela la imagen anterior, satura bien y de repente hace un cambio brusco porque quizás satura con la promedión que hizo hace 10 segundos o 12 segundos o 15 segundos atrás. Entonces eso es muy peligroso. El oxímetro opuso tiene que medir pulso a pulso no más de 3 segundos hay oxímetros por suerte que miden en 1 segundo o 1 segundo y medio o miden hacen esta promediación con lo cual entregan una cierta seguridad. Esto es lo que yo decía. Debe medir no va a tardar más de 3 segundos. Esto es muy interesante porque sacado de un artículo donde se usaron 3 oxímetros diferentes para medir a un mismo paciente cuando se le hizo un estudio de oximetría nocturna para detectar amnias o hipomnias. El verde es un equipo que hace una promediación de 3 segundos y le detecta 6 amnias en el mismo periodo. 6 amnias. El siguiente se lo hace con un equipo que hace 10 segundos de promediación. Solo detecta 3. Y es una caída del 80% de saturación. Muy baja. Y la promediación de 16 segundos el equipo que tiene promediación de 16 segundos solo capta una amnia. Parece un dato gracioso pero no lo es. Esto es amenaza de paciente. Porque depende con el oxímetro que a vos te hagan el estudio de hipomnias o amnias vas a determinar qué va a ser. No, que ese tranquilo que se lo midieron con el azul de 16 segundos de promediación no, que ese tranquilo tiene uno cada tanto. No es un problema. Y en realidad tiene 6 veces más. Entonces, eso hay que verlo. La promediación es en las cosas de sus 3.2. Quieren comprar un equipo una de las cosas que tienen que preguntar es justamente eso. ¿Qué promediación tiene? ¿Cuánto trae a hacer la promediación de este equipo? Eso está en las especificaciones técnicas. Esa información en los oxímetros chinos que hay en el mercado no la van a encontrar. Uno puede comprar esos oxímetros y usarlos pero son amenazas para pacientes. No sé cómo llegarán a su país y no sé cómo llegan acá pero cuando uno lo compra en Estados Unidos en la caja dice porque uno dice bueno pero están aprobados por FDA sí están aprobados para FDA pero para fines recreativos en la caja lo dice en letra muy chiquita dice aprobado por FDA para fines recreativos con lo cual utilizarlo para pacientes es una amenaza y a nosotros nos pasa y ahora se los voy a mostrar. Fíjense esto. Esto es una espero funcione no por esto es un lo que ven acá es un es una una persona normal pulmones sanos le ponen cuatro oxímenos diferentes el que ven acá es un equipo muy buen equipo el negrito es un onim y los otros son dos centímetros chinos es una prueba que sea a un paciente a una persona le pone una máscara que no le permite tomar aire puro ambiental y empieza durante un minuto y veinte segundos a respirar su propio aire o sea va a empezar a respirar aire sin oxígeno como corresponde y muchas CO2 abajo están los numeritos para que se vean más mejor y qué sé lo que va a pasar esto por el momento cuando las cosas funcionan bien el paciente normal todos los oxímetros miden igual ¿sí? saco la musicita porque es muy feo ¿sí? treinta segundos ups treinta segundos fíjense ahora el oxímetro el Nelco y el Deloni van a empezar a bajar digamos el registro de saturación y fíjense que los otros oxímetros siguen marcando siempre igual ¿sí? vamos desafiando un paciente para que sea hipóxico ¿sí? fíjense ya empieza a haber cuatro puntos de diferencia cinco puntos de diferencia seis puntos de diferencia siete puntos de diferencia diez once puntos de diferencia ¿sí? y esto en una persona con patología pulmonar es amenaza de muerte ¿sí? claramente ¿sí? y es lo que pasa ahora con el COVID con la con la hipoxemia la hipoxemia silente ¿no? la la hipoxemia que no se no se ve ¿sí? los oxímetros de los pulsos chinos marcan que todo está bien ahora nada empieza a recuperar y vuelve otra vez a la normalidad ¿no? o sea cuando el paciente está bien y no tiene problemas pulmonares todos los oxímetros funcionan nosotros queremos que los oxímetros funcionen cuando el paciente hipoxemia ¿no? esto es un dato esto es una prueba que hice yo una vez estaba dando una charla y y me pasaron dos oxímetros chinos que casualmente son los mismos que el anterior y esa es mi mano lo que yo hago acá es la prueba de Allen o sea lo que voy a hacer es reproducir baja perfusión en los dedos entonces tengo los dos los tres oxímetros colócticos me hago la prueba de Allen y fíjense lo que va a pasar ahí se ve mi mano fíjense el oxímetro del medio deja de marcar y el oxímetro amarillo deja de marcar el oxímetro que ven acá es un onyx marca amarillo que quiere decir que baja perfusión pero sigue enviando información de que el paciente está oxigenando yo suelto la mano recupera el valor recupera el valor o sea dejan de funcionar o sea si nosotros utilizamos esto en pacientes que tienen hipoperfusión no van a amargar una cosa de locos en ese momento me prestaron otro oxímetro que era un oxímetro de marca israelí que venía con un equipo de funcionarios pulmonares hice lo mismo y dije ¿qué va a pasar acá? el azul deja de funcionar el amarillo deja de funcionar el nony sigue funcionando y dijimos bueno este equipo parecería ser mejor y fíjense lo que va a pasar ahora deja de funcionar o sea dejan de marcar cuando desaparece el torrente sanguíneo fuerte nunca va a dejar de desaparecer menos en la persona supuestamente sana como yo ahí suelto a través de los dedos y van a empezar a marcar esto es amenaza al paciente o sea los oxímetros de pulso deberían marcar con baja perfusión y deberían marcar con caída de oxigenación no pasa con ninguno de estos seguidos y estos son estos sí son manitos de pacientes nosotros son dos pacientes fibroquísticos y eso se lo mostramos a los padres cuando los padres vienen con los oxímetros de pulso claros claramente no pueden acceder al oxímetro de pulso de unónimo o de otras marcas porque son obviamente más caros por eso son más caros y fíjense este es el de unón tiene 94 saturaciones de 96 saturaciones uno dice bueno son dos puntos pero son dos puntos para un paciente entonces guarda 94 es el límite que nosotros queremos de sanidad para estos pacientes este tiene 93 95 con el que marca el personal este tiene 95 como el anterior y este tiene 95 y este tiene 89 o sea son muy bonitos son marcan hasta curva lo que usted quiere decirme pero la verdad es que la realidad que este paciente está cerrando 89 quién sabe de cuánto hace está cerrando 89 qué hipertensión pulmona tendría claramente son un problema hay que ver han aparecido tecnología nueva este equipo que ven acá es muy interesante por lo que ven acá marca frecuencia respiratoria interesante porque lo que hace es tiene un sensor para detectar cuando los grandes vasos intratorácicos son comprimidos por la inspiración detectan ese movimiento entonces sobre todo sobre la horta entonces detectan la frecuencia respiratoria es muy interesante y obviamente marcada no apareció en Latinoamérica todavía pero en algún momento va a aparecer este es un equipo que está muy bueno porque tiene conectividad con iPhone y podemos tener una paciente estable que está trabajando sobre una cinta no estamos hablando de paciente crítico y la profesional en este caso la quinecióloga puede estar entrando a la historia clínica de este paciente para cargar datos y en su celular poder ver cómo el paciente trabaja en la cinta lo interesante es que puede marcar curvas y dar valores y además entrega datos segundo a segundo y esto puede ser enviado por mail esas son las cosas que crecen nuevas y que mejoran bueno estos son datos de pediatría cuáles serían los valores normales de saturometría que es lo que hago yo para niños menores de un año nacido de término se espera que oscilen entre el 95 y el 98 hay un 5% de estos chicos que en algún momento del día su población puede caer a 90 pero bueno es estable y a partir del año de vida ya el 50% de los pacientes ya es de altura 98 y otro está en el 96 y 97% ya después los chicos de 5 o 11 años ya empiezan a tener esos valores que no bajarían del 94% cuando están despiertos y después bueno obviamente se utiliza como índice integrado en la SAFI que es muy valioso si son adultos y la verdad que dio muy buenos resultados después se traspoló a pediatría se sabe que por encima del 97% ya pierde valor pero es un buen digamos indicador que relaciona muy bien con la PAFI y que nos puede ayudar en pacientes que tienen aporte seguro de oxígeno como los pacientes que están mentiras nos puede ayudar mucho cuando vamos a trabajar con un paciente hipóxico que queremos actuar utilizar la SAFI nos viene nos viene muy bien y con esto termino aquí estamos muchas gracias Gustavo no sé si hay alguien ahora sí ahí te escucho era mi volumen ya no pregunta alguno de los muchachos quiere hacer alguna pregunta a Gustavo aprovechando no sé si hay pregunta o mandar alguna pregunta algunos de los presentes yo justamente estaba jugando también con lo con lo que decías ahí tú y pasaba y salió bien lo puse y se demoró como cuatro veces más en lograr una lectura estable de acá ahí lo aprendí este me marcaba 94 este me marcaba 98 por eso le creo más le creo más ese mira ahí está marcando un poco más estable pero como te digo yo lo estuve prendido harto rato lo tuve que tener harto rato para que más estable mucho más estable siempre lo que se transmitió no digo solamente en esto pero siempre cuando uno consigue un valor más alto de algo es mejor y la teatrometría cae en eso y eso por lo menos con los pacientes que tenemos nosotros que son los pediátricos como que a veces tienen con pacientes crónicos a veces es un concepto medio peligroso creo que hay una pregunta por ahí hay una pregunta de Ignacio Sánchez pregunta saturación lobular versus saturación periférica cuál es más válida para aumentar la FEO2 en un paciente que esté comprometido supongo que saturación lobular se refiere al lóbulo o la oreja Ignacio me sacó me sacó ancha lobular la realidad es que es un buen lugar para tomar saturación por sentido común siempre son los dedos pero la realidad es que si no puedes tomar los dedos tomás lobular necesitas un sensor específico para eso porque el dedo tiene un lecho para poner y el de oreja no tiene que tener ese lecho sino es muy posible que haga espacio y no logres saturar pero el lóbulo de la oreja sigue siendo periférico no debería haber estimo yo con mi opinión puramente personal no debería haber diferencia pero necesitas un sensor que es para oreja que es planito es un clip planito perfecto yo creo que va un poco orientado también cuando el paciente no logra saturar le pone el saturómetro donde buscas buscas en el labio buscas en el labio o pones un reflectante en la frente pero la realidad es que la falta de saturación periférica no depende tanto de donde pongas el oxímetro sino de la descarga cardíaca la vasocondricción es difícil conseguir en terapia intensiva sobre todo parece que hay una pregunta Andrés Cabeza por ahí no en realidad era como asociado a lo mismo era como en pacientes que están hipoperfundidos que están con harto requerimiento de drogas vasoactivas como donde era mejor buscar saturación porque como decía Gustavo yo he visto que nos hemos saturado en el lóbulo en la mejilla verdad como así que donde tenga saturación como asociado lo mismo que también comentaba Ignacio si si en realidad pasa por ese lado de hecho en la unidad de quemados se lo ponen en la lengua porque no encuentran en otro lugar la realidad que buscas donde puedas pero tiene que ver con eso lo que decía Dani a veces uno busca en la desesperación de buscar la saturación busca zonas donde pueda conseguir la mejor y la realidad que es todo periférico y los pacientes ventilados muchas veces la profusión periférica está alterada entonces se complica no es infalible la saturación del pulso oxímetro y sobre todo cuando yo digamos sé la parte más como no sé si técnica pero a veces se utilizan oxímetros de pulso con sensores de otras compañías y eso ya se altera y uno a veces se encuentra muchas veces como yo porque trabajo para una empresa pero los oxímetros de pulso que más se conocen son el máximo Nelcore que ahora es Metronic y Nonin pero a veces vas a un lugar y encontrás un oxímetro de pulso que ni siquiera sabés el nombre entonces nada qué sé yo intentás saber qué pasa o a mí me ha pasado ir a ver por mi trabajo ver equipos de Nonin y quejarse de que no le funciona cuando voy tienen sensores chinos son iguales parecieron iguales pero en realidad no están calibrados para los equipos entonces la FDA hace ya un tiempo sacó que el sensor es parte del equipo entonces si vos combinás digamos qué sé yo es como combinar cosas de un auto con otro entonces puede funcionar y puede funcionar pero a veces falla con ese riesgo que falla más hay una acotación de Carolina por ahí que dice en mi trabajo cuando ponemos el oxímetro en la oreja generalmente tenemos cinco puntos de diferencia respecto a la mano o pie será entonces por el sensor no sé qué decirte la realidad es que no habría que hacer la prueba pero la respuesta que te puedo dar digamos de lo que me siento yo quizás no es la correcta me parece que a medida que lo periférico se va alejando más del corazón quizás en estado digamos de ventilación mecánica con presiones positivas con drogas vasoactivas eso va a alterar el flujo digamos arterial con lo cual cuanto más periférico se aleje quizás más difícil es conseguir valoración entonces entonces estimo que si está más cerca estoy pensando quizás estoy diciendo una barbaridad estar más cerca del corazón que está y no tiene tanta afectación por la gravedad quizás si está cerca del corazón en la oreja podría entre comillas dar otra valoración más alta pero no lo sé una pregunta con respecto vale dale de nuevo Loli dice desde que FIO2 podríamos hablar de efectos nocivos por presencia radicales libres y la realidad que 0.50 ya es nociva y más si la vas teniendo horas y horas ya después de 72 horas hicimos un desastre en pediatría lo que hablan lo que se está hablando es cuando ventilas a un paciente que necesita más de 30% de FIO2 hay que empezar a jugar con la PIP es lo que en paciente grave pero bueno a veces no te alcanza entonces jugás con un poquito más alto pero ya sabés que con 0.50 de FIO2 a partir de las 6 horas ya empezás a correr con el riesgo tóxico entonces ya 72 horas ya hicimos un desastre los pediátricos tienen esa capacidad que lo vimos ahora con el COVID enseguida hacer patología inflamatoria rápidamente el oxígeno a grandes cantidades ayuda justamente a eso a por eso es un inflamatorio de diferentes órganos una pregunta con respecto que muchos equipos incluso los equipos de saturometría que aparecen en los monitores cardiorrespiratorios muchas veces tienen un índice de perfusión un IP ¿qué importancia tiene ese índice de perfusión? ¿qué valor sería se considera digamos confiable? este equipo que tenés en la mano te entrega el índice de perfusión tiene una variabilidad que no no sé realmente cuál sería el valor en sí lo que dicen que cuando está por debajo de 12% no si te digo te miento cómo se calcula pero como que tiene que tener un porcentaje por encima de 12% cuando cae por debajo de 12% es como que ese índice está alterado y el aporte de oxígeno cae pero es en el único equipo de Nonin que lo entrega y ningún otro más aparece pero creo que anda por eso el 12% si es por encima del 12% es un valor que es confiable perfecto no sé si hay más preguntas Roberto alguna pregunta nosotros el gran problema que tenemos siempre en los crónicos es que los monitorizamos con 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 oximetría continua entonces ahí no sé cómo está tu experiencia en relación a la utilidad que tiene la oximetría continua como un test de screening para ver cómo está la ventilación en estos pacientes que son más crónicos más estables y la realidad que la la oximetría del pulso toma mucho valor cuando vos es una valoración continua porque digamos es el registro que le pasa al paciente y justamente lo relacionas con la ventilación es un paciente crónico pero digamos sería muy valioso que ese equipo tenga memoria porque si no digamos valorar un paciente constantemente si vos querés hacer una screen real no te sirve si vos no sabés qué le pasó a la noche o qué le pasó está bueno digamos como bueno la sotrometría de 24 horas si vos decís que querés saturar todo el tiempo tiene su doble filo sobre todo para los para los papás porque los padres quieren tener la sotrometría completamente todo el tiempo porque es una alarma de seguridad pero a los fines prácticos no sé si está bueno lo que sí está bueno para hacer un screening justamente relacionado con los episodios que tengan y sobre todo si son pacientes que pueden moverse a veces hay pacientes que que se le da el alta del hospital tuvo una patología X y quedaron hipoxémicos y a veces no se le hace una sotrometría de 24 horas que sí es obligatorio hacerlo porque de pronto se le hace cuando duerme y dice no sáturo barro toda la noche quédese tranquilo pero después el chico va al baño a bañarse y le satura y así no nos damos cuenta entonces habría que saturar a los chicos 24 horas para saber cómo se comporta con la caída de oxigenación y cómo se comporta si aumenta la CO2 y cómo se comporta si estás en actividad cuando come cuando va al baño entonces cuando haces ese screening sí es importante esa saturación y que el oxígeno tenga memoria para poder bajarle y poder ver cómo el paciente se comporta durante las 24 horas porque a veces vos tenés una enfermera que te puede hacer un screening una valoración cada una hora y te pone el número pero realmente a veces no sabes si realmente fue así o se te escapan valores pero sí está bueno hay una pregunta de y se mencionó en la presentación que la saturación de los bases en sangre es un cálculo en relación a eso es más fiable la saturación que la la realidad que si vos hablando de satelometría de pulso digamos si tenés un oxímetro de pulso que vos confiás confía en eso porque te está dando el valor que tiene el paciente ahora si vos haces equipo que vos sacás los gases en sangre no le pones qué FIO2 tiene y no sé qué cálculo va a dar entonces cuando vos haces la cuenta le pones este paciente tiene FIO2 de 0,8 entonces va a ser el cálculo de FIO2 que tiene y te va a dar la relación entonces va a salir como la saturación arterial que es buenísima pero es un cálculo va a depender del cálculo del valor que vos le pongas pero no digo que no la estoy depreciando pero cuando le sacás el cálculo real matemático quizás te dé diferente de pulso la de pulso es la que convive con vos todo el tiempo entonces tenés que confiar en eso también ¿Existe una diferencia entre el oxímetro de pinza y el de banda? ¿El de banda? Tal como mencionás en adulto se ocupan monitores de una marca con oxímetros de otra incluso usamos esos oxímetros de neonatales claro sí no en realidad no debería haber diferencia entre los sensores que hay dependiendo que sea de pinza de goma de banda lo que sea no debería haber diferencia lo que pasa es que cuando vos usas de otra marca o usas un tamaño que no es el correcto es posible que tengas problemas y aparte vas a elegir el tipo de sensor según el paciente que tengas porque si vos tenés un paciente que no se va a mover que está curarizado y sedado no importa cuál le pongan después con una pinza total no se le va a salir pero si tenés un paciente que se mueve le ponés la pinza y se te puede salir entonces la medición va a ser diferente no debería haber diferencia puedes usarlo descartable no descartable de goma de clip lo que sea pero tiene que ser el exacto para el paciente perfecto hay alguna otra pregunta parece Roberto tenía algo con la SAFI no en esto lo que pasa ahora con los pacientes COVID que hay algunos centros que están usando mucho la SAFI ¿qué podés contarnos de eso Gus? la realidad es que para sacar una SAFI tenés que tener un aporte de oxígeno digamos concreto tenés que saberlo y eso lo podés saber solamente si el paciente está ventilado tenés un paciente con porque en alto flujo no lo podés saber y ventilación invasiva entre comillas porque nada también mezclás la utilización de la SAFI para esos pacientes nada lo que sí tenés que saber es si el oxímetro que vos tenés es seguro para medir en el paciente COVID que hace hipoxemia y que no te das cuenta que ha habido muchos casos de eso y eso es donde te diferencia el oxímetro a uno que es diferente pero el uso de la SAFI que haya aumentado o no en COVID a mí me encanta usar SAFI pero cuando estás en ventilación cuando el paciente va a salir del respirador o cuando puedes medirlo con un equipo seguro de ventilación invasiva pero la verdad que utilizar SAFI en un método donde no sepa la FIODO segura es como estar haciendo predicción parece que no hay más preguntas Roberto ¿no? no la última pregunta es ¿quién gana el viernes? ¿ustedes juegan el viernes? ¿ustedes juegan el viernes? sí jugamos el viernes ojo pueden darle el batacazo yo le tengo le tengo un corazoncito ya muchachos yo creo que en honor al tiempo y pensando hay otra pregunta que hizo Valeria dejame que conteste Valeria quizás tenga que ver con mi pregunta personal mía vale el oxímetro de pulso vos lo podés utilizar se utiliza el oxímetro de pulso vos tenés que medir el porcentaje de saturación de oxígeno que tenés en la hemoglobina pero también como es un es un sensor de movimiento podés medir la cuestión hemodinámica ¿no? de cómo es la onda de pulso y la curva la estimográfica tiene su uso apareció hace muchos años y se sigue pidiendo de esa manera ¿no? pero lo que vos necesitás es un oxímetro que te mide la oxigenación independientemente de la onda flestimográfica la probabilidad te marca qué pulsación tiene qué fuerza de pulso tiene algunos oxímetros te ponen una luz amarilla verde y roja y dependiendo del efecto que tenga esa pulsación va a marcar esa luz o si no esos que son con curva ¿no? y donde te va a medir es en el pico de la curva flestimográfica pero bueno te sirve también para saber cuál es el estado digamos hemodinámico del paciente si vos ves que la curva flestimográfica es débil te está dando cuenta que el paciente tiene quizás gasto cardíaco bajo o tenés presiones digamos de ventilador muy altas y eso está justamente atentando contra la profusión periférica si es importante pero bueno te lo decía por una cuestión personal mía a veces la dejo de lado porque para mí para mí en lo personal el oxímetro puso que tiene que medir oxigenación rey buena cosa esa era la última pregunta si en honor al tiempo le vamos a dar las gracias a Gustavo allá es una hora más tarde así que son como las 10 de la noche ya así que Gustavo nuevamente te damos te damos las gracias por la voluntad hacerte el tempecito para dedicarte un tiempo con nosotros y esperamos poder contar contigo más adelante también como te digo nosotros estamos con toda la idea de tener gente que nos vaya aportando en el crecimiento de nuestro alumno y de todos los kinesiólogos que van a tener acceso a esta charla así que nuevamente ojalá pronto nos veamos y nos tomemos un buen vinito chilino no por aquí un carmener un carmener así que muchas gracias muchas gracias Gustavo muchas gracias Gustavo que estén muy bien igualmente muchas gracias también a todos los presentes sabemos que están muchos en horario de cambio de turno y entre medio sé que también hay varios que están juntos viendo esta charla así que les damos las gracias a todos y nos veremos en otra ocasión y nuevamente muchas gracias Gustavo y saludos por la casa y nos estaremos viendo más adelante bueno Dani saludos a la familia Dani gracias Rob saludos Gus ahí te vamos a dar el trabajo que hicimos para ver tu opinión que estén muy bien chao chao nos vemos